No te pido que me salves No te pido, no No te pido que me salves Échala de aquí, que me sale cara La tengo caladita, es de la que dispara Oh, yo no tengo bala, cada día más brava Échala de aquí, que me sale cara La tengo caladita, es de la que dispara Oh, yo no tengo bala, cada día que pasa Se pone más brava, se pone más brava Se pone más brava, se pone más brava Se pone más brava Se pone más brava, se pone más brava Se pone más brava, se pone más brava